La Nina Amaro Betancur, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ribera Maya. Nos sumamos a las demandas de los trabajadores y de los negocios que se encuentran sobre la décima avenida y calles perpendiculares. No peatonal la décima avenida. Estamos en tiempos de recuperación económica. Cerrar la yacerla peatonal afecta nuestra economía. Que se haga una consulta pública en 2021 con el sector afectado. Es muy importante. Puertas abiertas, vialidades abiertas. Apóyanos.